Vamos a llamar a uno de los finalistas, Chica, desde la República Argentina. Señoras y señores, defiendo los colores de la Academia Carici, lo dice, lo dice Cocu, su nombre, Roberto, Roberto Díaz. ¡Gracias! El otro finalista de este gran Super 4, que se disputa por primera vez en todo el Uruguay, es Santerio, defiende los colores de Milamir, Uruguay. Y, cariño cualquier mundo del este gran Pereta. ...Argentina y le presento a Roberto Cocu Díaz. Señoras y señores, en este rincón Les presento al salterio Esteban El Duende Pereira Abre ese round de 5 minutos de combate por 1 De descanso, árbitro será el señor Sipa, o lo vemos Round 1 of them fires ¡Shh! 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 vamos a echar los pies si no vamos a echar los pies si podemos una pierna una pierna Bueno, sí, dale. De abajo, de abajo, para arriba. Ahí yo te voy. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores.